Mientras no estoy dormido, sueño que vamos, los dos muy juntos, a un cielo azul. Pero cuando despierto, el cielo es rojo y me faltas tú, aunque yo soy culpable de aquella triste, de aquella triste separación, vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te puedes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te puedes de aquel ayer. Llamas a tu compañero, por favor, que tampoco me estoy llamando.